Enero está por terminarse y yo apenas me estoy poniendo al corriente con todos mis proyectos, ideas y planes que tengo para el año. Entonces aquí estamos. Sentir que estoy corriendo detrás de mis planes no es nada nuevo, es básicamente la historia de mi vida. Siempre he sentido que voy unos cinco pasos atrás de donde debería estar. Este año tengo una buena justificación, que es que al principio del año me enfermé, la segunda semana estuve viajando y la tercera semana pues es regresar al trabajo y a la vida laboral. Entonces una no siempre tiene tiempo de hacer las cosas como quisiera. Sin embargo, estamos a nada de terminar el mes, pero todavía es enero. Entonces todavía me siento más o menos justificada en publicar este video. En el cual quiero contarles un poco sobre, siguiendo un poco la tendencia de las girlies actuales, lo que voy a dejar en el 2023. Y también contarles un poco de mis planes para el 2024 y hacer un anuncio que todavía no estoy segura de qué tan buena idea sea. Pero lo vamos a intentar porque pues para eso es el año nuevo. Recientemente he visto una ola de videos, especialmente de gente más joven, haciendo sus propias reflexiones de fin de año y haciendo listas o rankings de lo que se queda en el 2023, lo que dejan y lo que se van a llevar al siguiente año. Mi lista no es tan larga, no voy a hacer ningún ranking. A estas alturas del partido ya pasaron todos esos videos, pero sí quisiera hablar de tres cosas que efectivamente se quedan en el 2023. He decidido no traerlas al 2024, he decidido romper ciclos. La primera es discutir con gente a la que no le interesa el diálogo. En general siento que el año pasado mejoré bastante en este aspecto. En años anteriores muy fácilmente caían discusiones y eran discusiones donde yo gastaba muchísima energía porque no entendía que la otra persona no estaba discutiendo conmigo por intercambiar ideas o por entablar un diálogo. Estaba discutiendo conmigo porque no le pareció mi opinión y entonces me quería ganar o destruir en la arena de Facebook. No a todas las personas les interesa saber por qué la gente piensa como piensa o por qué tiene la perspectiva que tiene. No a todo mundo le interesa cuestionar sus propias perspectivas y sus propias creencias. No nada más eso, hay personas que llegan a la discusión asumiendo lo peor de la otra persona o tratando de desinterpretar. Esa es una palabra. Tratando de malinterpretar todo lo que se dice. Es el clásico ejemplo de Twitter de me gustan las zanahorias, o sea, odias a los chícharos. Están diciendo que los apios no merecen existir. Y ya no tengo edad ni energía para esas cosas. El año pasado cumplí 30 años, ya no tengo energía para esas cosas. Recientemente he estado pensando mucho en ese asunto de la productividad. Específicamente la productividad como nos la presenta YouTube, como nos la presentan las redes, como nos la presentan ciertos libros de autoayuda. Y una categoría que vemos dentro de todos esos videos y libros sobre productividad es la categoría de lectura. La gente tiende a dar explicaciones de cómo leer tantos libros en un año. No nada más en el área de productividad. Si ustedes se asoman a Booktube o Booktalk o Bookstagram o Book, inserte usted la red social que le gusta. Los retos de lectura son algo que se hace cada año. Yo, desde hace fácil 10 años, tengo retos de lectura. Cada año digo voy a leer tantos libros este año. Y entonces se vuelve una situación de mucha presión. Leer es bueno, leer es sano. Ustedes saben, yo sé, a mí me gusta mucho, mucho leer. Pero estos retos de lectura a últimas fechas para mí se han convertido más en un obstáculo que en algo positivo. No nada más tengo la presión de que necesito cumplir con mi cuota anual de libros. Muchas veces no leo ciertas cosas en las que estoy interesada y que sí quiero leer porque voy ligeramente retrasada en el reto de lectura o porque ya se está acabando el año y no puedo darme el tiempo para leer algo tan largo o tan complejo o tan nuevo para mí porque si no me voy a atrasar y no voy a cumplir con mi meta de lectura. Y entonces termino escogiendo libros más cortos que tal vez no me interesaban tanto. Y siento que eso no nada más afecta mi experiencia de lectura, afecta mi percepción de cómo me estoy desarrollando y cómo estoy aprendiendo. Por ejemplo, este libro, How Europe Underdeveloped Africa, de Walter Rodney, me lo regaló un amigo hace un año de Navidad. Y no lo he leído porque está grande y porque yo sé que me voy a tardar mucho. Porque me gusta subrayar, me gusta tomar notas, me gusta investigar un poco más sobre ciertas cosas. Y entonces pienso, mejor lo dejo para principios de año donde tengo más tiempo y después me puedo poner al corriente. Y no lo dejé para principios de ningún año. Sigo sin leerlo y sigo teniéndolo aquí en esta repisa porque lo quiero leer. Pero no puedo por la presión de que me voy a retrasar en mi lista de libros. Entonces, este año decidí que ya no voy a poner un rato de lectura. No me interesa cuántos libros voy a leer en un año. Me interesa que mi experiencia de lectura sea enriquecedora. Me interesa sentirme satisfecha con mis decisiones y con lo que voy leyendo. Y sobre todo me interesa sentir que genuinamente estoy absorbiendo la información que estoy absorbiendo. Ahora, esto no es porque estamos en el internet y hay que aclarar todo. Esto no es una crítica a la gente que lee 100, 200 libros al año. Está muy cool que lo hagan si les gusta, si saben lo que están leyendo. Y si no saben tan bien, o sea, a mí que lo que otras personas lean o no lean, está cool que lo puedan hacer. Yo no lo puedo hacer y tampoco tengo por qué forzarme a tratar de hacerlo. Ni siquiera con 100 libros, yo no llego ni a 50 al año. Pero esta es una decisión para mí. La tercera y última decisión que tomé para este año, la tercera cosa que dejo en el 2023, son los posts y o videos rápidos que trato de hacer para mantener el algoritmo. Hablando de cosas que cuestan mucho trabajo, siempre me ha costado mantener ese ritmo constante y veloz que dicen los expertos youtubers, que es necesario para triunfar en YouTube. Entonces, por lo mismo, en algunas ocasiones, con tal de sacar algo rápido, he buscado hacer proyectos sencillos, tal vez sobre temas que son tendencia, para hacer algo, para que haya algo. Y en general, terminan siendo pérdidas de tiempo. Porque al final, el producto no me gusta, no me parece lo que estoy haciendo, mi corazón no está ahí, ni siquiera estoy concentrada para hacerlo. Estoy pensando en otra cosa totalmente distinta y no me gusta lo que está saliendo. Una o dos veces he llegado a subir videos de ese estilo y no me gusta tenerlos, no me gusta verlos. Uno ya lo hice privado porque podría haber sido mejor. El tema me interesaba, pero lo quería sacar rápido porque el algoritmo y no salió como hubiera querido. Eso de subir algo por subirlo porque es mejor a nada, se queda en el 2023. No es mejor a nada porque a mí lo que me interesa es que mi canal y es que mis videos, que mi análisis tengan calidad y tengan sustancia. Hay gente que sí puede sacar videos de calidad cada semana o cada dos semanas, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, voy a dejar de tratar de perseguir esa parte del algoritmo porque no me funciona. Me encantaría poder generar ingresos con el canal, pero la realidad es que no es la razón por la cual empecé a bloguear, ni es la razón por la cual empecé a hacer videos en YouTube. Yo no subí mi primer video a YouTube para ser YouTuber. Yo subí mi primer video a YouTube porque no me gustó American Dirt. Hago videos porque me gusta ser creativa y me gusta comentar las cosas, me gusta comentar el punto. Y a veces no es suficiente marear a mi mamá con mis pensamientos sobre alguna película. A veces necesito poner las ideas en el mundo. Y me gusta la respuesta de la gente, me gusta ver los comentarios, me gusta qué opinen, me gusta ver qué observaron. Sí quiero crecer, sí me gustaría crecer este canal, pero no me molesta hacerlo despacio. De momento, la comunidad es muy chiquita, pero es muy muy bonita y está llena de gente interesante, está llena de gente lista, está llena de gente que le gusta leer y que le gusta comentar. Y a mí me da mucho gusto cuando recibo mensajes, me sugieren cosas, me sugieren series, me recomiendan algún libro, me dan su opinión y su experiencia con respecto a algo y siempre es un gusto leerlas y comentar con ellas el punto. Ahora, nada de esto significa que entonces voy a descuidar mis tiempos y voy a ignorar el santo algoritmo. Tampoco es que odie el canal y odie recibir vistas. Entonces, hablando de tomar decisiones un poco más estratégicas, que no sé si sean tan buena idea para mí, pero lo vamos a intentar, aprendí que constancia en YouTube no nada más significa publicar videos regularmente, significa publicar videos que tengan más o menos el mismo estilo. Es decir, si empiezo a hacer videoensayos, a YouTube lo que le gusta es que yo haga videoensayos. Y está bien, a mí también me gusta eso, por eso los hago, pero eso quiere decir que los videos que he sacado sobre libros no reciben la misma cantidad de vistas que los videoensayos. En general, esos videos están mucho más ignorados por el algoritmo. Y esto yo ya lo venía viendo desde hace algunos meses. Es algo que yo ya había observado, pero no sabía bien por qué estaba pasando hasta que escuché a una persona dar la explicación. Entonces decidí que los libros y los videos sobre libros se van a mudar a su propio espacio. ¿Para qué tener un canal que te cuesta mantener andando si puedes tener dos? A partir de este año, todos mis videos sobre libros, sobre comentarios de libros, reseñas, listas, etcétera, etcétera, van a estar en su propio espacio, en su propio canal y les dejo el link abajo. Todavía estoy decidiendo el nombre, no estoy muy segura de cómo me gustaría llamarlo. Entonces, si tienen ideas, son bienvenidas en los comentarios. Pero este canal se va a quedar entonces solamente para comentarios, los videos que les llamo comentando el punto, que son videos un poco más rápidos sobre alguna cosa que está pasando y de la cual me gustaría hablar. Y para mis videoensayos normales sobre películas, series y otro tipo de situaciones de tipo social y cultural. Entonces, sin mucho más que decir, abajo les dejo el link al primer video del otro canal, que son mis cinco libros favoritos del 2023. Les invito a hacer clic, ver aquel video, suscribirse a aquel canal y a ver cómo nos va este año. Siempre se vale experimentar con cosas nuevas, siempre se vale cambiar de opinión. Y es todo. Muchas gracias por ver este video. Cuéntenme, ustedes, ¿qué dejan en el 2023? ¿Qué planes tienen para el 2024? Les deseo un muy buen 2024. Espero que no vayan corriendo detrás de sus proyectos como yo. Y nos vemos la próxima vez para hablar de celebridades y de sus causas políticas. Que estén muy bien. Bye.